Estamos con Marcelo Estigarribia y Tiago Banega, que son los héroes de la noche y otro del campeonato porque Estigarribia es el goleador de la Copa. Pero, contame esto, Marcelo, ¿ustedes laburaron juntos? Me está jodiendo, ¿en dónde? Laburamos juntos, sí, laburamos juntos en pronunciamiento. En los inicios no alcanzaba y bueno, teníamos que trabajar. Trabajábamos a la mañana desde Albañil con el tío de Tiago. ¿Y a la tarde íbamos a entrenar? ¿Para esto cuándo? ¿Qué año? En el 2015, más o menos, sí. 2015. 2015, sí, 2015. Y estaban laburando juntos. Laburábamos juntos. De Albañil. Y ahora se van a jugar la Copa del Invertador del año que viene por el gol que hizo este loco. Una locura. La verdad es que no caemos, no caemos, no caemos. Por eso nos abrazamos mucho la emoción de lo que pasamos, todos los años que pasamos, de luchar, ahí como dice el chelo, de Albañil, después ir a jugar, entrenar a la noche. Y la verdad que ahora eso dio su fruto y estamos muy contentos. ¿Fueron compañeros en Defensor del Pronunciamiento ustedes? Arrancamos jugando, sí, en la reserva jugábamos. Teníamos reserva primera y Federal A. Y arrancamos la reserva, jugábamos juntos, doble 5, imagínate. Qué grande. Y bueno, después fuimos subiendo y hoy en día lo encuentro acá. Y de ese doble 5 a este goleador, ¿no? Este de arriba. No, jugaba de todos los puestos, en el medio para arriba jugaba de todos los puestos. La verdad que unas condiciones terribles. Che, loco, ¿y vos soñaste hacer un gol así como el que hiciste? La verdad que hace 3 días que venía, viste, me venía yo maquinando la cabeza que lo ganaba yo, lo ganaba yo y bueno, hoy en la mesa se lo dije a los chicos, viste, pa' qué. Eso que te decían, qué moral, ¿no? Para, ¿qué dijiste que ibas a hacer un gol? Sí, hace 3 días que venía pensando que ibas a hacer un gol, viste. Y porque no había hecho ninguno en el patronato tampoco. ¿Cómo? Qué ley de tradición, digo. No, además se lo dije a los chicos a ir a la mesa almorzando pa' que sean testigos, viste. Y bueno, y pasó. La manera que se da encima, ¿eh? Carambola. Fue el reflejo de nuestro año también, de la lucha, de la garra que le metimos durante el año.